Bueno, Laura, maravillosa música. Maravillosa música, maravillosa entrevista, porque yo se lo comentaba ahora a Odil Rodríguez de la Fuente, la hija de Félix, que yo y muchos como yo crecimos viendo los documentales que había hecho su padre, y esa pasión que ponía en cada uno de ellos, a mí en particularmente me la transmitió, yo soy una apasionada de la naturaleza, de los animales, y es en parte gracias a él. Entonces esta entrevista me hacía mucha ilusión porque Odil ha continuado con esa labor de su padre y sigue transmitiendo los valores y las ideas que él quiso hacer con su trabajo a través de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, y hoy viene para hablarnos de esos valores que comento, de qué es lo que quieren transmitir, y también muy importante ahora de cara a verano de los campamentos para niños que organizan. Odil, bienvenida. Muchas gracias. He dicho que me recuerda mucho a su madre, mejorada, parece imposible. Bueno, imposible, ya, porque me miras con buenos ojos, Edico, porque no es... No, no, eso por supuesto, pero además, no, no, es que yo recuerdo siempre que Félix decía, ¡Uy, qué Francis! Sí, 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 sí. Y yo le he contado una cosa a Odil, que es verdad, o sea, su padre, aparte de ser el mayor divulgador que ha habido, naturalista, que no habrá otro, tenía el don de la narración, que es lo más difícil de conseguir. O sea, ¿por qué la gente se duerme en los... a las cuatro de la tarde, por ejemplo, viendo a los tiburones devorando, por ejemplo, a siete bañistas en una cosa del National Geographic? Pues porque no se lo cuentan. Con Spielberg no se comía a nadie y, sin embargo, este chin-chin, chin-chin. O sea, y Félix tenía el don de la narración, pero es que cada semana. Y las cosas con un escarabajo, como comentabas, el lirón careto. ¿Qué es el lirón careto? Bueno, pues Félix creaba, hacía un personaje de un animal desconocido, muchas veces horroroso, que tiene unas costumbres aburridísimas, o mejor, arrastrar un pedazo de tal, pero como decía Félix, y ese pedazo le tiene que llevar tal, y le da de comer a todo, a su jauría, a su familia, a su nido, lo que sea. Y estabas ahí pendiente, claro, el escarabajo, que no puede con esa bola de barro. ¿Quién ayuda al escarabajo? Y entonces Félix decía, es casi de noche, el escarabajo llegará, que no se haga de noche, que llegue. Llegaba, ha llegado el escarabajo, y la vida continúa. Bueno, es que era un narrador extraordinario. Y ese don, pues lo tienen poquísimas personas. Y grabándolo, y con animales, eso bueno, ha sido un fenómeno que no ha habido otro. Sí, sí, un fenómeno. Una de las claves de ese don que tenía, nosotros que desde la fundación, hay una parte muy importante que tiene que ver con recuperar y salvaguardar todo el legado, y estudiar un poco las claves, el saber ya como adulta, y sobre todo, siguiendo un poco la línea, como bióloga, estudiado producción de cine también, que es que improvisaba todo. En la radio, en televisión, no había guiones escritos. Él decía, pásamelo, y luego decía, hazme el segundo pase y graba. Y sobre la marcha, y de hecho te das cuenta cuando lo escuchas con atención, que hay temas que es improvisación pura, que no es un guión leído, ¿no? Entonces, había una frescura, y había un factor en lo que es la cultura oral, que se ha perdido muchísimo, y más ahora, en esta era tecnologizada, que le daba esa capacidad de establecer un vínculo con el que le escuchaba, pues un poco como los chamanes, antiguamente con la tribu, ¿no? Pero lo que dice Sodil, yo creo que es clave. O sea, Félix viene de una cultura oral, que es la de la cultura de nuestros abuelos. Efectivamente. Ya la nuestra es una cultura escrita, pero yo recuerdo mi abuela, murió con 107 años, lo único que bajaba mi abuela a ver en la televisión, porque yo no quería televisión, pero no quería televisión, la boda de Fabiola, una boda real, y cuando Félix, entonces, llegaba mi abuela, con 90 y muchos años, y ahí veía, pues, a eso. Me encanta. Bueno, pero era así, ¿por qué? Porque contaba, pues como ella había contado en Tragacete, provincia de Cuenca, las historias... Bueno, qué bonito, Tragacete, provincia de Cuenca, oye, qué bonito, fíjate, pero bueno, por Dios, es que esa zona es maravillosa. Pero, ¿qué dices? Bueno, claro. Donde tienes tu casa. Fíjate. Bueno, pero es ese cambio generacional, que al mismo tiempo coge luego a nuestros hijos, que son de tu edad, Laura, que ya es una lengua, ya es una tradición no escrita, sino visual, audiovisual. Y coge las tres, porque Félix tuvo el don de coger el don, digamos, del narrador de historias, sin guión, sin papeles, luego atraer a la gente de la cultura escrita, y además entroncar con la actualidad, con el mundo audiovisual, ¿no? Efectivamente. Y eso es una cosa milagrosa, pero tan milagrosa que no ha habido ningún caso igual. No, 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 es que en aquella época la gente ya de una generación que nació después de los 80 no lo sabe, pero es que se paraba el tráfico, es que fue algo, o sea, se convirtió en la persona más popular con lo que eran los políticos de la época, que como siempre, pero bueno, que era extraordinario. Con la diferencia de que a los políticos unos gustaban y otros no, y Félix gustaba a todo el mundo. Y conseguía también otra cosa que era que tú quisieras ser Félix. Yo estaba viendo y digo, es que quiero ser él, quiero estar ahí, quiero estar con ese animal que no había visto nunca antes. Es eso, esa tentación nunca la tuve yo. No la voy a ser un animal lejos. Este Félix se mete en unos jardines. Menos mal que yo sabía que como continuaba la serie sobreviviría. Claro, 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 claro. Pero meterme en el fango con la pitón, vamos, hombre, por Dios. ¿Qué hacéis ahora en esa fundación? Bueno, pues nosotros, como he comentado antes, hay una parte de la fundación, tenemos tres líneas estratégicas. Una de ellas se llama La huella de Félix, es todo lo que tiene que ver con el legado de mi padre, su actualización. Pero luego hay otra que lo que tratamos de hacer es algo que yo creo que es lo que a él le hubiera gustado, que fuera la continuidad de su mensaje, que es coger la esencia de ese mensaje y trasladarla a la actualidad. Es decir, no copiar lo que él hizo, que eso se ha intentado hacer y es un error, sino realmente ir a la esencia de qué nos estaba intentando transmitir y básicamente nosotros pensamos que es no vivir de espaldas a la naturaleza. Y sobre todo, hoy día se habla mucho de medio ambiente, de conservación, pero siempre desde un punto de vista de la legislación, la responsabilidad, el qué malos somos, el vamos a acabar con el mundo. O sea, un poco como, Dios mío, qué horror. Y sin embargo, mi padre nos hablaba desde el punto de vista de que forma parte de nosotros esa naturaleza, muy de los pueblos, muy de lo rural, y que no podemos perder el contacto con algo que forma parte de nuestra identidad. Y los proyectos de la fundación están muy orientados con esta visión, que incorporemos a la naturaleza como parte de nuestras vidas, no vivamos de espalda a ella, e incluso en estos momentos de cambio socioeconómico enorme, que esa naturaleza se coloque en el centro y sea un punto de referencia, ¿no?, de innovación. ¿Cómo son los campamentos? Pues los campamentos, que es lo que ahora mismo se está hablando muchísimo, porque es la época en la que todos los padres piensan, ¿dónde mando a mis niños? Vamos a ver, ¿dónde embarcamos a los niños para que nos dejen? ¿Cómo me deshago de los niños un par de semanas? 20 días, o sea, ¿cómo podrían, dónde los podíamos colocar? Bueno, pues a los campamentos de Félix. Porque el año pasado en Rockmont nos los devolvieron un desastre, no se hacían, etc. Sí, sí, no, aquí sobre todo es que los niños se lo pasan pipa, tenemos repetidores todos los años, tenemos campamentos para niños de 8 a 14, y como tuvieron muchísimo éxito esos campamentos, los que tenían 14 decían, oye, es que yo quiero volver, ¿por qué no puedo volver con 15? Entonces hemos puesto en marcha el año pasado campamentos para niños entre 15 y 17, que lo que hacen es la última etapa del Camino de Santiago. Y es una maravilla, o sea, son 10 días caminando con una visión, eso, muy cercana a los pueblos, a las tradiciones, a la cultura, a la naturaleza. No llevan lobos ni cosas así, no. Les echan a los lobos ya. No, 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 no. Hay muchas formas de hacer casa a la naturaleza que no sea a través del lobo únicamente. Pero el gran debate de los lobos y los perros asilvestrados. Sí, claro, en Galicia, bueno, en la época de mi padre, eso fue un debate enorme. Bueno, pero bueno, más que en las cortes. Sí, sí, bueno, bueno. En las cortes estaba bañado, pero esto no, esto era vivo. Sí, 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 eso fue un debate enorme. Un momento para familias que tienen muchísimo éxito también, porque, claro, hay familias que están tan locas que dicen, oye, pues me voy con mis hijos a un campamento. Yo solo entiendo de perdidos al río. Sí, sí, sí. No, me dices, oye, pues mira, ya vamos al campamento. Pero volver a la infancia desconecta, desestresa, y a lo más básico, acampando y... Relación con los animales, me imagino. Claro, es decir, hay muchas actividades que tienen que ver con anillamiento de aves, con conocer mejor a los murciélagos, también un experto les habla. Pues, por ejemplo, conocer las estrellas la noche, hacer excursiones por el campo. Están acampando, pero en una zona, en Castellón, en Bejís, cerca del río Palancia, maravillosa, verde, que yo no me esperaba que fuera tan verde, pero impresionante, me recuerda mucho además a Cuenca. Es que es toda esa parte que da... Es que es desconocida, es una maravilla. Toda esa parte que luego llaman la Toscana Turorense, que se parece también a las dos estribaciones, la que va hasta Cuenca, los Albarrací, Montes Universales, la Serranía que llega justo al nacimiento del Cuervo, a Tragatete, y por otro lado, Mora de Rubielos, que también es esa parte muy bonita. Y es todo parecido, y es mediterráneo, pero de monte. Exacto, exacto. Y luego con los ríos estos de toda la vida, con torrentes para bañarte con pozas, con truchas, y claro, los niños se lo pasan como enanos, aprenden una barbaridad y aprenden mucho en valores, que yo creo que eso es algo que nos falta hoy día, que estamos muy alicatados, muy urbanizados, y hemos perdido un poco el rumbo de, bueno, qué es realmente lo importante. Y a los niños les falta ese contacto con la tierra, mancharse, y bueno, nosotros hacemos un esfuerzo por ofrecerles esa oportunidad, y están encantados los niños, por lo que nos dicen. Una pregunta simplemente un poco a raíz de los valores, precisamente en marzo hizo 35 años, que falleció tu padre en un accidente aéreo en Alaska, y yo te quería preguntar, ¿tú crees que él estaría orgulloso de cómo tratamos nuestro medio ambiente ahora? Bueno, yo creo que es un poco lo que he comentado antes, yo creo que mi padre tenía una forma de hablarnos de la naturaleza y de acercarnos a la naturaleza, que tenía mucho sentido con, no te olvides de eso que tienes ahí fuera, y que es algo de lo poco que no hay que pagar para disfrutarlo, y que te aporta serenidad, inspiración, identidad, absolutamente todo, desde el punto de vista de disfrutar, de que forma parte de nosotros en esencia. Y sin embargo hoy día es muy, como digo, muy alicatado también el mensaje de la conservación de la naturaleza, parece que si el cambio climático, que si la legislación de no sé qué, que si el recicla... Con barrio constante. Sí, es contradictorio. Es que yo creo, por eso decía antes, Félix ha sido un puente de dos culturas. La cultura oral, o sea, para mí el animal no puede ser una mascota, porque yo soy de un pueblo. Claro. Entonces para mí el animal es un animal. Sí, sí. Ahora otra cosa es que hay animales buenos, malos, regulares, etcétera, y luego Félix que podía con todos, pero eso era Félix, que era como Superman. Pero Félix ponía en relación un animal que no siempre es bueno, y que no siempre es dócil, porque se ha maestrado, y que en el campo normalmente está suelto, y que es peligroso. Por ejemplo, ahora con la conservación, bueno, en mi pueblo es un problema conducir. El buen rollismo. Es que tienes 70 ciervos sueltos que te atropellan a dos coches. Es decir, es que eso ha conducido, precisamente por lo políticamente correcto algo, que no se parece nada a lo que era el mensaje de Félix. El mensaje de Félix era una armonización, digamos, de la vida del hombre con la naturaleza. Es el momento del gran cambio en que España pasa de vivir en el pueblo a vivir a la ciudad. Félix mantiene siempre que hay que tener el contacto con la naturaleza, pero no la cosificación de la naturaleza. Es una visión urbanita y una visión muy sacralizada de algunas especies. Y muy falsa. Claro, porque es verdad que en el mundo rural, que también nosotros trabajamos mucho en desarrollo rural, y reivindicamos la sabiduría y la cultura rural sobre la naturaleza, porque no tiene nada que ver ver la naturaleza desde la urbe, con todas las comodidades, a vivir la naturaleza y entender de verdad cómo son los ciclos. Y padecerla. Bueno, padecerla, para bien y para mal, porque es una fuente de recursos. Exacto. Es de lo que uno vive. Que una vaca no se acaricia. Es que los niños vas con el coche por ellos y quieren que pares para acariciar vacas. Y dices, las vacas... Hombre, si piensan que el pollo es alast. Te puede entornear, claro. O un burro te da una coz y te puede hacer mucho... Claro, hay que tener respeto. Una gallina es un ser profundamente vil. En cambio, un pollo asado es un ser bueno. Bueno, Federico, tampoco te pases, ¿eh? Una gallina. Una gallina vil. Bueno, yo estoy locamente enamorada de las gallinas. O sea, has tocado el tema... Odil, Odil, eso abre entre nosotros... Bueno, un cisma tremendo. No, no. Un ámbito interesante de conversación. Bueno, es que me apasionan las gallinas. Mira, si me convencen de que las gallinas pueden tener... El desestresante mayor es irte al campo. Yo te invito a la matilla para que te tumbes en una hamaca rodeado de gallinas y me dirás, bueno, esto es el paraíso. Tú sabes lo que son las gallinas, no como las tenemos ahora, ¿eh? O sea, comiendo sus lombricitas. Las gallinas no huelen, primero, para empezar. Una gallina que se tiene bien en un espacio grande no huele. Duermen en los árboles. Lo que pasa es que las tienes que tener con un cercado que no se las coman las jinetas y otros animales y tal. Bueno, son los animales más felices, más inteligentes. Tienen una inteligencia a la hora del orden social que tienen entre ellas. Es absolutamente fascinante. Te descubría cosas que eran absolutamente imaginables, ¿no? Sí, sí, sí. El mundo de las gallinas está tan poco valorado. Es tremendo. Dame tiempo. Esto sí que ha sido un golpe para mí. Te lo voy a descubrir, ya verás. Podríamos hacer una sección de gallinas, ¿eh? La gente alucinaría. Sí. Ven, me he quedado sin habla. Me he quedado sin habla. Vente un día con un par de gallinas. Que sí, hombre, claro. Y que hagan algo de... Y no sabes lo bonitas. Porque las razas españolas de las gallinas son extraordinarias. Y las estamos perdiendo también. Fíjate, las de mi abuela no eran así. Pero... ¿Tu abuelo que tendría castellana negra o...? Yo qué sé que tenía mi abuela. Claro, es que no me has fijado, Federico. Tú estabas ya pensando en política y eso ya te ha pusido el cerebro y tu potencial. A coger el huevo caliente que había puesto la gallina. Que no me digas que eso... O sea, yo vengo, como dicen mis hijos, tú del siglo XIX, ¿no, papi? No, tú bien nacido y como diría mi padre, este chico ha mamado. Claro, claro, pero como tiene que ser. Pues os voy a volver seguro para contarnos más proyectos para hablar de gallinas. Pero mientras tanto dejo la página web para quien quiera entrar para ver todas las informaciones. FélixRodríguezDelafuente.com Muy bien. Nos vamos a ir al nacimiento del Ebro. El Ebro nace en Reynosa, provincia de Santander. Pasa por Logroño, Zaragoza y desemboca en Tortosa, provincia de Tarragona. Eso desmiente lo que querían algunos maestros que decían, maestros de comisiones, de esos que hay que meter, que por Madrid pasaban el Miño, el Ebro, el Tajo y el Guadiana. Vamos, que venían de Finde a la capital, porque cómo no vas a pasar por Madrid. O sea, pues no, señores, el Ebro nace en Reynosa, provincia de Santander. Así que nos vamos a Reynosa. Claro que sí, y antes contratamos un seguro con Aegon, porque tenemos que estar asegurados, sobre todo nosotros y nuestra familia, que es nuestro bien más preciado. 900-177-177 es el número al que hay que llamar. 900-177-177. ¡Gracias! แลres, campeones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!